¿Cómo estás, señor? Así que así nací yo, en el dibujo. Así nació usted. Buenas noches, señores. Buenas tardes. Señores músicos, ¿cómo están ustedes? ¿Está ese terrorista, el pelucito ese, déjalo? ¿Están en el de esos techos? Ahí está. Tiene un pelo de tonto, déjalo, ¿eh? ¿Tiene cara de exteresidente, déjalo? No. Aunque se ponga ese bisoñé, si no en la calle se lo van a echar, señor. ¿Quiere presentarse, señor? Yo soy lincho, señores. Soy lincho, vergara rico, señores. Vengo de Sacualco, el café. ¿De dónde viene? Sacualco, el café. ¿Y eso dónde está? Allá cerquita de Palo Alto. Junto a Zambuto, Sonora. Cerquita de Las Estacas. Entonces ya sabe de dónde está, señor. A ver, soltero. No, señor Casado, con prole. No, señor Conchole, no le echo. Le pregunto si tiene hijos, sí, señor. ¿Cuántos? Con 29, señor. Los vivos y otros idiotas se llenanan en todo, señor. Cuatro de mis hijos son músicos, señor. Veanlos, ahí están. ¿Verdad, hijos míos? Se dice Yes Daddy, ¿ok? Eh, los tengo estudiando en inglés. Yes Daddy, señor. Sí se dice, ¿eh? Oiga, señor. Y sus 29 hijos, señor. Son todos con la misma, pero con diferente vieja, señor. ¿Y de qué viven? De todo un milagro, señor. ¿En serio? ¿Y a qué vino aquí a la capital? A estudiar, señor. A estudiar, sí. ¿Qué no sabe lo que me dedico ahora? No. ¿A qué se dedica? Ahora soy presidente municipal en Irranco, señor. ¿Usted es presidente municipal? De Sacualco el Café, señor. ¿Y ya ha hecho algo por su comunidad? Sí, ya saqué mi trinier decreto, señor. ¿De qué se trata? Allí en Irranco, señores. Todas las mujeres andan desnudas de la cintura para arriba, señor. A ver, a ver. Todas las mujeres, sí. Desnudos de la cintura para arriba, señor. Todos los hombres, desnudos de la cintura para abajo, señor. Y todos los gorditos totalmente en cuero, señor. ¿Y eso para qué? Para que no digan que el gobierno esconde la leche, los huevos y la ganteca, señor. He dicho, contártelo. ¿En serio? No, señor. Y ya voy a sacar mi segundo decreto, ¿verdad, hijos míos? Se dice, yes, daddy. ¿Ok? Tengo que educarlos estos. Ahorita venga. Venga. Qué jalón me dio, señor, ¿eh? He sido un muñeca y me caigo, ¿eh? He sido un muñeca y se me da un trancazo ahí abajo, pero cuando soy un muñequito, mire, atoré, señor, ¿eh? ¿Se lo entendieron? Así que va a sacar su segundo decreto como presidente municipal. De saco alco el café, señor. ¿Y ese de qué se trata? Mire, señores. Una de una muchacha en la calle y no sabemos acercarse con ella, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tal si está casada? Bueno, para saber si una mujer es soltera o casada, ¿sí? Mírele la mano, ¿tara qué? Para ver si lleva puesto el anillo de compromiso. ¿Y si lo tiene enteñado? Ese lo... O sea, en la calle que se lo hayan así, ¿no? Ya ve la situación ahí en día, ¿cómo está, señor? Bueno, entonces, ¿usted qué sugiere como presidente municipal allá de su pueblo? Ah, entonces, sencillo, ponerles un letrero en la frente, señor. No, Lencho. Si las mujeres anduviesen en la calle con un letrero indicándose si son solteras o casadas, ¿sí? Sería muy obvio, pero se desrace el letrero, señor. ¿Cómo? Usando sinónimos de casitas, condominios, terrenos. Aquí en el morral tengo una cotia del decreto, señor. En su morral, sí, me deja verla. Y la cotia también, nada mal la copia, señor. Con cuidadito, ¿eh? Así han quitado muchas cositas, ¿eh? Así que las mujeres, señor, con un letrero en la frente, ¿sí, señor? Y lo va a leer, pues, ¿a qué lo sacó? No, 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 no.